La puerta A la desidia y a la vanidad A la muerte y a la soledad A la mentira y a la falsedad Lo hizo alguien cansado de llorar De pedir y esperar De sentir esa imposibilidad De crecer y progresar O tal vez ese que quebró su esperanza Que archivó sus sueños Que agotó su empeño en equilibrar la balanza Que aún sigue viviendo en este mundo empobrecido Que el hombre ha destruido ¿Quién cerró la puerta? ¿Ese o aquel? ¿Usted o el señor? ¿El que cerró la puerta? ¿Quién fue? Fui yo ¿Quién cerró la puerta? 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 Gracias.